Hola amigos, muy buenas, bienvenidos al canal y en el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo se conecta las tuercas del aire acondicionado en la unidad exterior. Esto parece muy sencillo, pero el 90% de las instalaciones que fallan y pierden gas y no enfrían es porque no se han conectado correctamente las tuercas. Pasa igual en la unidad exterior como en la unidad interior. Es muy importante conectarlas bien. Entonces os voy a decir más o menos cuáles son los factores que hacen de que conexionemos bien las tuercas. El primero, antes de que se me olvide, no se le ponen teflón a las tuercas del aire acondicionado. El teflón no hace nada, esto no es una tubería de agua. El teflón no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque esta parte, el avellanado o el abocardado, como lo quieras llamar, es lo que va a ejercer presión con la tuerca y es lo que va a hacer que no pierda. El teflón es una tontería ponerlo. Lo digo porque ya he visto varios vídeos que ponen el teflón y la verdad que es una chorrada porque no vale para nada. Bien, lo primero, antes de conectar el abocardado, súper importante, tiene que tener la medida exacta, el avellanado. El avellanado, como veis aquí, tiene una especie de... la válvula de salida, la válvula de servicio, tiene una especie de inclinación. Bien, esa inclinación debe ser ocupada por la tubería de cobre, por el avellanado. Como podéis ver, ahora mismo la sujeta bien. ¿Qué pasa? Si es demasiado largo. Si es demasiado largo, la tuerca no va a enroscar bien. Vamos a tener un problema a la hora de enroscarlo. Si es muy corto, no va a hacer bien la presión para que sujete todo correctamente y no haya pérdida de gas. Es importante que tenga la medida exacta. En caso de que se nos raje el abocardado, lo volvemos a repetir. Si se nos raja el avellanado, vamos a tener una pérdida de gas. Entonces, para conectarlo bien, una vez ya tenemos el avellanado, importante, antes de hacer el avellanado, meter la tuerca hasta arriba, que a mí esto me pasaba al principio y la verdad que era una jodienda. Entonces, lo que hacemos es, encaramos el tubo completamente recto con la válvula de servicio. ¿De acuerdo? Una vez lo tenemos encarado, ya podemos coger y apretar la tuerca. Como veis, la tuerca entra solita. Solita entra. Si nos cuesta a la hora de entrar, es que no estamos centrando bien el tubo. Cogemos y ya entra sola. Bueno, lo que tenemos que hacer es pegar un buen apriete con la llave inglesa. ¿De acuerdo? Cogemos la llave inglesa y aquí sí que tenemos que apretar lo máximo que podamos. Que es todo lo contrario cuando hacemos en calefacción. Apretamos la tuerca con la máxima fuerza. ¿De acuerdo? Problemas que nos podemos encontrar. Que en la tubería pequeñita puede ser que le demos tanta fuerza que rompamos el abocardado. Tiene su punto, pero siempre hay que apretarlo fuerte. Y como os he dicho anteriormente, lo encaramos bien. ¿De acuerdo? Y metemos la tuerca. La tuerca tiene que entrar completamente sola. Sin que haga esfuerzo ninguno, ¿veis? Y ahí, con la llave inglesa, apretamos también fuerte. ¿Vale? Listo. Nada más. Estas son las cosas que tenemos que saber para apretar las tuercas del aire acondicionado. Súper importante. El 90% de una instalación cuando no enfría es porque se ha hecho una mala instalación. Lo hemos conectado bien. Hacemos bien el abocardado, encaramos completamente recto con la válvula de servicio y metemos la tuerca hasta el final. Otra cosa, para que lo sepáis también, en el momento que tengamos las llaves abiertas con la llave Allen, tenemos que tirar al máximo hasta atrás y hacer un poquito de presión. ¿De acuerdo? A veces suele perder por aquí, pero no es lo habitual. Así que tiramos hacia atrás, que haga junta, no sé si veis un pequeño aro de aluminio ahí, para que haga presión con la junta esa que haya ahí. Vale, tiramos para atrás y apretamos bien estas tuercas. Estas tuercas es importante que estén apretadas fuertes, tampoco a lo excesivo. Pero por lo menos, si hay una pequeña fuga en el interior, que con la tuerca, logremos solapar. Lo mismo con la parte de arriba. Así que nada, esto es todo chicos. Así es como se conectan las tuercas del aire acondicionado. Cualquier duda que tengáis, estamos en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!